¿Cómo pasó, Ati? ¿Cómo es que desapareció? ¿No estaba en la caja fuerte? Así es, señor. ¿Entonces qué fue lo que pasó? Puede verlo aquí. Aquí tiene. Bora. ¿Por qué? ¿Por qué? Bora. Contesta el teléfono ahora. ¡Bora! ¿Cómo es que Bora conoce al chef? Pero si lo vio en el restaurante... ¿Cuándo se hicieron amigos? ¡Me van a sacar canas verdes! Se supone que me darían información. Parece que el señor Bora es el infiltrado. ¡Estupideces! Bora hizo esto solo para lastimarme. ¿Y cómo se supo lo que pasó? No lo entiendo. Oiga, señor. Puede que en la mañana le haya dicho algo. Ahora entiendo. Estaba enojado conmigo, así que se lo dio a ese hombre. A ti escucha. Dígame, señor. Esto ya se ha salido de control. Ahora tenemos que estar un paso delante de ese tal Firat. ¿Entiendes? ¿Qué quiere que haga, señor? ¿Debo ir tras ellos? Eso no funcionará. Vas a infiltrarte como caballo de Troya. De acuerdo, pero ¿cómo? ¿Recuerdas a la loca que no te dio ninguna información? Sí. Encuentra la forma de hacerla hablar. Oiga, pero ¿cómo? ¡Ahora! Sí, señor. ¿Dónde estás, Bora? ¿Dónde estás? ¿Pero qué crees que hiciste? ¿Cómo pudiste dárselo a ese sujeto? ¡Estás imbécil! ¿No te bastó con engañar a la gente en la televisión y ahora los está chantajeando? ¿Cómo te convertiste en eso? ¿De verdad eres tú? ¿Crees que puedes jugar con sus vidas como mejor te parezca? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Acaso soy tu enemigo? ¿Por qué me odias? ¿Esa es la razón? Eso no es. Pero odio al hombre en el que te has convertido. Y te diré algo. Dudo que alguien te crea, hermano. ¿Eso crees? Todo el mundo ama a Tailandia un abacán. ¿Ah, de veras? Entonces vamos al restaurante y cuéntale a Naz todo lo que has hecho. Tu pasado. ¿Quién eres realmente? Ah, pero si no tienes las agallas, síguete escondiendo detrás de ese asqueroso personaje. ¿Crees conocer al auténtico Tailandia un abacán? Tienes que irte. Patan. ¡Ya, vete! ¡Cállate y vete! ¡Largo! ¡Vete! ¡Largo! Dormitorio de niños. ¿Y qué hacemos aquí? Aquí es donde comenzó mi segunda vida. ¿Ves esa ventana? Era solo un niño, no lo recordarías. Me sacaron de la casa para traerme. Papá, esa vez me tomó del brazo y me obligó a que me fuera de la casa. Mamá creyó que me había pasado algo en el brazo, pero me dolía más por dentro. Ni siquiera era el brazo lo que dolía. Sí, lo recuerdo. Luego llegamos aquí. Dijeron que era mi hogar. Nunca olvidaré el día en que entré a ese dormitorio. Estaba lleno de niños y de camas. Estaba lleno de gente por dentro, pero me sentía vacío. Me dijeron que me acostumbraría. No pude. Cada día esperaba el momento en que mamá y papá por fin vinieran a buscarme. Soñaba con eso en las noches. Como si fuera alguien raro. Y nadie me amaba. Entonces, ¿por qué alguien se preocuparía por alguien cuando ni siquiera a su familia lo amó? Estaba frente a la ventana, imaginando. Imaginaba que mis padres volverían por mí. Pero al final, eso no pasó. Se burlaban de mí. En un inicio, no me... Molesté con ellos. Me insultaban. Y me decían... Estúpido. Huérfano. Los fines de semana, los niños regresaban con sus familias. La escuela estaba vacía. En un día festivo, el conserje me miró con lástima. Ni le dije, vinieron por mí. Y no había nadie. Así que me fui de ahí y me escondí en el sótano. Pasé dos días en ese lugar tan húmedo y sucio. Entonces, lo acepté. Me convencí a mí mismo que realmente estaba solo y que era Tailand el huérfano. Solo tenía alguien de mi familia. Y eras tú. Te enseñé a dibujar estrellas, ¿recuerdas? Solías dibujarlas en todas partes, en mesas, sillas. Ven. Anda. Dibujé esto para no sentirme solo. Como si hubieras estado aquí conmigo, a mi lado. Todas las cartas que escribí, las escribí estando ahí. Menos la primera. ¿Por qué? ¿Dónde escribiste la primera? El dormitorio estaba vacío. Te iba a escribir cuando estuviera solo. Me vio uno de los niños. Logró quitarme la carta de la mano. Y empezó a hacerse pasar por mí frente a todos. Me avergoncé tanto. Cuando te sientes de esa manera, percibes como si todo tu cuerpo estuviera ardiendo en llamas y de repente una persona te golpeara por dentro. Justo eso fue lo que pasó. Pero aún así, Taylan se levantó. Recordé tu rostro y llegué a pensar que, aunque no tuviera padres, aún tenía un hermano. Vivía por ti, pero ya no escribiría... Ahí de nuevo. Pero juré que no olvidaría esto. Recuérdalo, y así nadie te lastimaría. Ahora debes ser fuerte. Así nació el hombre que no te agrada, hermano. El niño del que su familia se avergonzaba. Y lo tiraron a la basura. No tenía otra opción. Escribí la vida que me robaron. No sé cómo hubiera sido de otra... manera. Oye, lo siento. No sé cómo hubiera sido de otra opción. No sé cómo hubiera sido de otra opción. ¿Houió? ¿Quieres café? Sí Deberías ir al restaurante No querrás dejar a Ana sola Creo que ya es tarde Ve, yo me encargo de eso Descuida, es solo café Puedo con esto, en serio Ati Dime, Ati Señor, soy amigo de la señora Gullendam en redes sociales Y encontré algo en su cuenta Puede ser importante, se lo mando Sí, envíamelo Dime, Ati Aquí tienes ¿Todo bien? Sí, bien Gracias, siéntate Taylan, hiciste muy bien en venir aquí hoy Quise sorprenderte, Fesa Ay, te lo agradezco Esta mañana está llena de sorpresas, incluyendo buenas y malas ¿Qué quieres decir, Taylan? Vi una fotografía muy extraña en cuanto abrí los ojos esta mañana Ay, ni siquiera preguntes, Taylan No sabemos dónde pudieron encontrar esa fotografía Es una desgracia Eso es exactamente lo que dije Una desgracia ¿Por qué dijiste eso? No lo comprendo Señor Hasim, creo que es grosero que compartan esto Como si su familia estuviera involucrada con ellos Seguramente alguien trató de usarlo para fines publicitarios ¿Qué quieres decir, Taylan? Esa cena no tuvo nada que ver ¿Para qué fue entonces? No puedo comentarlo ya que no tenía ni idea en primer lugar Creo que la gente no debería compartir sus opiniones Sobre las cosas de las que no sabe nada Mi amor, Taylan tiene razón No importa el motivo, su propósito es claro Taylan, ¿podemos hablar adentro un minuto? Por supuesto Disculpen Si hay algo que quieras preguntarme, hablemos de ello Solo una cosa Quiero saber por qué no supe nada de esa cena Porque no significó nada Olvidé mencionarlo ¿No te parece que es algo extraño? No lo sé, ¿por qué habría de serlo? Perfecto ¿Por qué fuiste con ellos? Por lo que sé, no son cercanos a ellos como familia La tía del chef Firat nos invitó ¿Por qué? Porque quería agradecernos Cariño ¿Te das cuenta de que cuanto más hablas, más se complican las cosas? ¿Qué tipo de relación tiene la tía de Firat con ustedes para agradecerles? Su restaurante estaba cerrado, ¿recuerdas? Ayudé al chef Firat a pagar sus multas ¿Qué quieres decir? ¿Que fuiste tú quien pagó la multa? Eso es todo Ya te dije que no era gran cosa Además, Firat me pagó después No hay ningún problema Me lo dices para que no me moleste, ¿verdad? Ay, ¿por qué iba a hacer eso, Taylan? Además, estoy tan enojada con Firat como tú Ya sabes lo que sucedió Cariño Te he dicho desde el principio que no se puede confiar en este hombre Es demasiado ventajoso, ¿entiende? Míranos, ¿cuántas veces hemos discutido tan solo por culpa suya? Taylan, escucha ¿Estás consciente? Estamos comprometidos, todo está bien Escucha, este hombre interrumpió nuestra ceremonia de compromiso Tienes un buen corazón y supones que todo el mundo es como tú Pero no es cierto Al principio pensé que él estaba obsesionado conmigo Pero cambié de opinión Creo que este tipo está detrás de tu dinero Taylan, mira No quiero ofenderte, pero lo que has dicho también es un insulto para mí Esa no era mi intención ¿Pero no ves que están usando a tu familia para promocionar su negocio? ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Solo junta las piezas, querida El proyecto de la fundación fue cancelado el día que Firat fue contratado Después, por alguna razón, la fundación volvió a trabajar contigo Luego Arda Turkmen La noche que vino también tuvimos una cena familiar Qué bonita coincidencia Este hombre interrumpió nuestra ceremonia de compromiso con su familia Este hombre se ha dedicado a sabotear a la competencia ¿No te parece muy extraño? ¿Qué estás insinuando, Taylan? Cariño, escúchame Creemos que tenemos un chef con mucho talento Pero si me preguntas Este hombre es solo un fraude con talento Y te ha elegido a ti como su víctima Este episodio ganará seguro Por supuesto, la revista ayuda Así es Hasta luego ¿Cómo estás? Bien El espectáculo salió bien Esa foto debe haberte funcionado Sí, claro, la gente quiere ver y saber Pero ahora tienes problemas con Nas Un pequeño inconveniente Tengo una oferta para ti Vamos al restaurante, ¿qué te parece? ¿Será bueno para la moral de Nas? Si quieres hacer una escena de nuevo Claro que no Quería que intentáramos Ser unos hermanos normales ¿Normales? ¿No lo somos? Sabes, hoy fue un día muy tenso Tal vez te platique más tarde Pero necesito una distracción Y tú eres bueno en eso Bien Entonces vámonos ¿Qué? 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 Hermano, olvidaste las flores Bien hecho, ya eres un hombre, mi hermano normal Son muy hermosas ¿Sí? Buen provecho, muy amable, mis gracias Querida Hola, cariño Te ves hermosa ¿Qué te parece? Bora quiso sorprenderte Qué amable, adelante Adelante Tailand, de hecho, iba a llamarte ¿Por qué, cariño? ¿Puedes averiguar quién le dio esa foto a la prensa? No es necesario, amor ¿No es obvio? O el chef, o alguien de su familia ¿Y si no lo hicieron? ¿Quién más pudo ser? A ti Nadie debe saber que somos nosotros Compártelo en internet Haz que lo exageren Averigua cómo Tailand, quiero saberlo Estoy segura de que puedes averiguarlo con una llamada Por favor, si no quieres involucrarte Le preguntaré a Sunru Ella lo averiguará No, no No es necesario Si quieres, yo lo averiguaré por ti ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias por ver el video.